Hola, soy Cristina y soy asesora del CEP de Sevilla. Bienvenidos a este videotutorial en el que vamos a explicar cómo inscribirte en una actividad formativa para el profesorado. El proceso es fácil e intuitivo. Vamos a ello. En primer lugar, accede al portal del CEP de Sevilla. Ahora, colócate sobre la barra superior y selecciona actuaciones formativas y haz clic ahí. Como puedes comprobar, se abre un desplegable con diferentes opciones. La opción que nos interesa ahora es convocatorias abiertas. De nuevo, haz clic ahí. Se abre una nueva pantalla con el título convocatorias abiertas. En primer lugar, podemos identificar una caja con un buscador de las actividades formativas para el curso académico. En este momento, no me interesa detenerme aquí. Vamos a desplazarnos hacia abajo en la pantalla. Y vemos una tabla con la relación de convocatorias abiertas y una información esencial de las mismas, como el código, el título, el CEP, la modalidad, el estado, las fechas de inicio y finalización, los destinatarios y una última columna con opciones. Vamos a fijarnos en este icono, donde podremos obtener un detalle de la actividad formativa. Hacemos clic ahí. Antes de inscribirte en una actividad formativa, conviene que revises cuidadosamente los detalles de la misma. Para ello, en esta pantalla podrás consultar la programación. Si nos desplazamos hacia abajo en la pantalla, podemos consultar los objetivos de la actividad, los contenidos, una descripción básica de la misma, observaciones, el equipo de formación, y, muy importante, las sesiones de actividad. Si la actividad responde a tus intereses, puedes inscribirte en ella, en la pestaña Inscribirme. Se abre una nueva pantalla que nos permite acceder al CEP. En este momento se solicita un usuario y una contraseña. Vamos a utilizar nuestras claves de Seneca. Ahora estamos dentro de la aplicación Seneca. Tenemos que rellenar obligatoriamente los datos que están marcados con un asterisco color rojo. Lo normal es que ya estén completados, pero en caso de que no lo estén, debes hacerlo. Debes prestar especial atención al teléfono móvil y al correo electrónico. En su caso, debes rellenar los datos que aparecen a continuación. Una vez completados, debes aceptar para formalizar la solicitud. Para ello, debes pulsar aquí, en el botón Aceptar, en la parte superior derecha, haciendo clic sobre el mismo. Y ya hemos llegado al final, donde nuestra actividad formativa ha quedado inscrita en la plataforma. Podemos comprobarlo en esta última pantalla, donde figura el título de la actividad formativa en la que nos hemos matriculado, la modalidad y el estado de solicitud, en este caso, recibida. Espero que este tutorial haya sido de utilidad. Saludos.